Está el Intendente, está el Intendente Frisa, perdón, perdón, perdón. Gabriel, ¿cómo estás? Cristian te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, ahí está la situación de algunos vecinos que han obtenido las casas de Promovic que hacen un reclamo en general que yo me he tomado el atrevimiento de dividirlo en dos. Uno, comencemos por el precio. Dice, mirá, se nos va al 40%. Esto estaba pactado un contrato, ¿verdad? Sí, de hecho, yo te diría, Cristian, a ver, por ahí nos pasa que no tomamos dimensión de la inversión y de lo que estamos generando y de lo que está financiando el resto de la población para algunos vecinos que de otra manera no tenían la posibilidad de acceder a su vivienda propia, ni más ni menos que esto, ¿no? Y la verdad que la cuota viene subsidiada desde hace mucho tiempo. Siempre hemos ido negociando con quienes son propietarios ya y sobre todo quienes están en el proceso de pagar sin ser propietarios todavía de cómo se iba actualizando la cuota. Lo que pasa es que, claro, cada vez se atrasa más y llega un punto en donde vos tenés que transparentar que no es el 100% de lo que debería valer la cuota hoy, ¿eh? Porque, más allá del aumento, todavía no estamos en el nivel de valor que debería tener la cuota. De todas maneras, el Estado municipal, todos los vecinos, siguen haciendo un esfuerzo para que los 60, casi 60 nuevos propietarios tengan su casa y que los que están esperando tengan la esperanza de tenerla muy pronto. Es un esfuerzo, obviamente, compartido, entendiendo, como vos lo planteabas en la introducción, la situación económica general, que, bueno, se hace cada vez más complicado, pero yo tengo la obligación moral de que el esfuerzo que hace toda la ciudad, de alguna forma, tenga una continuidad y un recupero. Porque si no, también los otros vecinos me están diciendo, che, yo también necesito la casa, no tuve la oportunidad de salir y por financiar a los que hoy están, se pierde la posibilidad de generar nuevas oportunidades. Entonces, bueno, hay que ser justo también en algunas cuestiones de eso. El otro párrafo, yo lo divido, es que algunos dicen las casas no valen lo que las han cobrado. Bueno, pero eso, a ver, Cristian, que surge ahora, porque aumentamos la cuota. Y si no la aumentábamos, si valían lo que le hemos cobrado. Esa discusión, me encantaría darla con los propietarios, me parece ya hasta de mala fe. Porque ahora, porque aumentó la cuota, nos quejamos de que la casa no vale lo que nos cobran, o de que tiene un problemita en tal lado, o que... No, no es así. Si quieren discutir la cuota, yo estoy dispuesto. Es más, el miércoles me voy a juntar con todo eso, que disputamos cara a cara esta problemática. Y que también definamos cómo avanzamos con el programa. Porque son, digamos, estos son los momentos que dicen, ¿para qué le metían a hacer vivienda? ¿Para qué solamente compromiso? Pensando en eso, ¿no? En lo que no tenían la posibilidad de tener su casa propia. Resulta que ahora, porque la situación económica está mal, porque aumentó la cuota, de pronto digo que la casa no es como yo quería, no vale lo que me la cobran, tiene problemas... No, no seamos hipócritas. Lo hubieran dicho antes. Lo hubieran dicho cuando entran a vivir. Lo hubieran dicho cuando se las entregamos. Lo hubieran dicho antes de salir sorteados. Entonces ahí, bueno, yo creo que podría haber sido más sincera la discusión. Pero no ahora, cuando ya están viviendo, están disfrutando de la posibilidad de tener la casa, y por algo que es entendible de la situación económica, empiezo a cuestionar todo lo otro. Eso me parece, eso me enoja. Eso ya, me parece que no es razonable ni justo plantearlo, por lo menos en este momento. ¿Quieren plantearlo después? También lo discutimos. Pero no ahora. Ahora discutimos cómo queda la cuota, hasta cuánto llevo, cómo hacemos que siga siendo para todos, cómo defendemos esto que tanto les costó. Todo eso estoy dispuesto y lo vamos a hacer el miércoles. Pero no mezclemos las cosas. Por eso, está bien entonces que haya dividido en dos, porque me parece que el reclamo tiene dos puntos. O sea, nos metamos todo en la bolsa. Hablemos de la cuota. La cuota se fue a 40. ¿Estaba firmado eso? Sí. Bueno, pero la inflación, sí. El que alquila, el que compra un auto, todos estamos viviendo una situación que no escapa del trabajador de cada uno de nosotros normalmente. Una situación compleja. Claramente está difícil. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo de esa discusión. Y apenas me lo comentaron esta mañana, que me enteré, desplendidamente le dije, bueno, listo, nos juntemos el miércoles a la noche y lo hablamos. No hay ningún problema. Yo dije recién. Que no me vengan ahora con que, no, que la calle, los metros, estaba todo claro. Es lo que firmaron, es lo que se dijo. Entonces, ahí ya me parece que estamos queriendo, como se dice el gobierno, en vayan la cancha, ¿no? Es decir, discutamos lo que quieren discutir. No mezclen los temas, que me parece que no vienen al caso, por lo menos ahora. Después, tranquilamente también lo discuto. Acá hemos sido muy claros en el tema de viviendas y la verdad que la ciudad está haciendo un esfuerzo enorme, Cristian, enorme para poder sostenerlo. Porque la inflación es para todo, ¿no? Para la municipalidad también. Gabriel, con respecto al estado de la construcción. ¿Es lo que se había pactado, los materiales que se habían pactado, los metros que se habían pactado, todo tal cual está firmado? Todo tal cual está firmado, Cristian. Y hemos, como en toda construcción, puede haber algún tipo de efecto. Esto no lo vamos a negar, obviamente, se reconoce en tu casa, en la mía, en lo de un plan. En todo puede haber. Y hemos atendido a todos los reclamos que pueda haber de este tipo. Ahora, las condiciones generales son con las que se están construyendo. Por eso digo, a mí me llama la atención, porque el Promovil lleva varios años de ejecución. Y es la primera vez que plantean esto. Ya hemos entregado 50 viviendas. Y ahora me entero que no cumplían con las condiciones. A veces es raro. Por eso digo, justo ahora. Si queremos plantear el monto de una cuota, nos damos con que las casas no son lo que eran. Intentante, buen día. Natalia Valverdi lo saluda. Le hago una consulta desde una lectura muy personal, entre líneas, ¿no? Por lo que he escuchado también de los testimonios. ¿Hay alguna cuestión política acá? No, no, no. ¿No? No, no creo, no, no. Ni lo pensé. Perfecto, gracias. La verdad, ni lo pensé. Y la última de mi parte, yendo al tema de la cuota, ¿qué pasa si no cumplen con la cuota en tiempo y forma? Bueno, establece el mismo contrato que ellos han firmado una serie de procedimientos. Digamos, hasta tres cuotas en la monosidad permitida y después se genera, en el caso de que no sea propietario ya, que no sea un tenedor de la vivienda, sale del plan y se reemplaza con un suplente. Y en el caso que tenga la vivienda, hay que hacer un proceso, obviamente, de desalojo, bueno, todo lo que legalmente corresponde en esos casos. Yo dije que lo de la cuota es entendible y atendible si es que la otra parte tiene posibilidades de atenderlo. O sea, es entendible porque todos vivimos la situación de inflación y de bolsillos flacos. Ahora, ¿el municipio, como la contraparte, lo va a atender al tema o es imposible revisar los montos, los números o la financiación? No, mirá, yo lo vamos a hablar el día miércoles con ellos. Todo es atendible. Pero, obviamente, si hay que modificar las condiciones de pago, también hay que modificar las condiciones, sobre todo, de velocidad de construcción. Para sostener el programa en las condiciones que nosotros nos habíamos comprometido, que son estas, no hay otra manera que cobrar esta cuota. Se lo pasamos en limpio a la gente. Si yo te digo, vamos a hacerlo en tantas cuotas y en tantos meses vas a tener tu casa, implica determinada cantidad de albañiles, de personal y el material comprado. Si vos dijiste, sí, la cuota vale 5, 7, 8, 10, lo que sea. Bien. No, no podemos pagar esa cuota. Bien, entonces tu vivienda no va a estar de acá a 2 años. Va a estar de acá a 5 años porque vamos a poner, en vez de 10 albañiles, 3 albañiles. Y la cuota te va a salir 4. ¿Está bien así? Es así, es así, Cristian. Esto no es temático. Nosotros este año, en el Promovio 1, tenemos pensado entregar 20 viviendas, 12 que el próximo mes se sortean y otro módulo de 8 más. Está claro que si no hay posibilidad de un aporte como tiene que ser, habrá que renegociar las próximas 8. No se entregarán este año, se entregarán el año que viene. Bueno, habrá que hacer lo otro. Pero bueno, lo vamos a discutir entre todos, entre los que tienen la vivienda y los que no la tienen. Porque también sí quiero decir que esto lo inicia gente que tiene la vivienda. Y por ahí hablan de la tranquilidad de tenerla la vivienda. Vos decís que no está reclamando el que no tiene la vivienda, sino el que ya está. Yo no digo que no. Yo digo que lo inicio, porque el primer mensaje que llega, es una persona que tiene la vivienda. Entonces, cuando vos tenés la tranquilidad de no pagar un alquiler, de tener tu casita, de poder programar a partir de ahí, y es más fácil reclamar, Cristian. Es distinto a aquel que tiene la expectativa y la esperanza de poder cuanto antes tener algo propio, ¿no? Porque ese es parte del sueño. Y bueno, vamos a discutir todo esto, ¿no? Con todo gusto. Nos sentemos en una mesa, transparentemos los números, nosotros mostramos todo, y bueno, a partir de ahí saldrá lo mejor para las dos partes, ¿no? Para quienes hoy tienen la vivienda, para quienes no la tienen, pero también para, insisto con este concepto, para todos los vecinos que con sus impuestos están contribuyendo para que 94 familias en el caso de Promovi 1 y 69 en el caso de Promovi 2 vean la posibilidad de cumplir sus sueños de tener la vivienda propia. De la gente que está viviendo, ¿cuánta gente ya tiene casa? 50 en el Promovi 1. 50 familias que ya tienen vivienda. Sí. ¿Cuántos reclamos han recibido ustedes? Yéndome a la otra parte de la pregunta, no de la cuota, sino de la construcción. No, la verdad no tengo ese dato. Cristian, dato, digamos, a ver, reclamo de que, che, esta canina ya está mal, mira el portalámpara, me entra un poquito de humedad, capaz que hemos tenido varios, pero ninguno de fondo, así como me lo escuché, que lo planteé este voz. No es lo que habíamos firmado, la verdad, yo no conozco ninguno, yo, personalmente. A mí ese reclamo nunca me llegó, es la primera vez que lo escucho. Sí el detalle, el piso está un poquito mal, el detalle, el detalle de construcción, eso sí lo he escuchado, pero no así, con esta contundencia, es decir, no es lo que nosotros nos habían prometido, no es lo que, por eso insisto, a mí me parece, no quiero decir de malo, pero me parece inoportuno, mínimamente, plantearlo ahora, en este contexto. Tengo una oyente que dejó un mensajito, escuchá lo que dice del hecho de vivir dentro. Me parece que, que está hablando el intendente, que uno tiene que vivir dentro, o sea, estar dentro de la casa, para ver los desperfectos que hay, porque cuando la están haciendo, la gente adjudicataria no conoce los problemas, entonces los conoce cuando están dentro de la casa. Bueno, ahí está, dentro de la casa, que ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones. Coincido con ella, coincido, obviamente, cuando uno está adentro, por eso también para nosotros en proceso, también hay cuestiones que ni siquiera se pueden corroborar, qué sé yo, si en los ocho meses que dura la construcción no te llovió nunca, y no podemos certificar si entra o no entra humedad. Hacemos todo para que no entre, y si entra, lo arreglamos. Pero no son, la pregunta es, pero no son problemas de construcción estructurales, pregunto, estructurales. Claro, este es el tema, no son las cuestiones de fondo. Si a vos te dicen que te venden una casa de dormitorio y de pronto vas a ver y hay una de un dormitorio, bueno, eso es una cuestión de fondo. Pero no es esto que estamos hablando si el cuadrito de la canilla estaba bien o estaba mal. Por dar ejemplos, no quiero entrar en estas discusiones porque son, aparte, no soy arquitecto, pero a ver, esto voy, Cristian, che, me prometieron con garage y no lo tiene, me prometieron dos dormitorios y tiene uno. Estas son las cosas que a mí me dio la sensación en algún mensaje que escuché que se estaban planteando y eso no existe, eso es una falacia. Además, sí, pero y lo discutamos, a ver, para eso estamos, no me preocupa, al contrario, me alegra que lo discutamos. Pero bueno, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Gabriel, te agradezco este contacto, estás en Córdoba, ¿no? Estoy en Córdoba, lamentablemente, no pude estar en los 70 años de la cooperativa, que vos sabés que soy empleado de la cooperativa, que me encantó estar ahí, pero acabo de firmar con el gobernador por 500 luces LED, una compra de 500 luces, que es una mejora sustancial para la ciudad, así que muy contento, acabo de salir de esa firma. Bueno, ya les digo, chicos, todos los mensajes ahora apuntan contra mí, o sea, la culpa del promu ahora va a ser mía por haber defendido. Bueno, gracias Gabriel, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Listo, dos, ¿por qué me meto? Bueno, 12.20 minutos.